¡Qué tiempo tan especial! He apartado un momento para recordar Momentos de mi vida triste Que yo sin Cristo un día viví Fui alcanzado por su misericordia Y ahora tengo una vida feliz Todo se lo debo a él Lo que ahora soy ni siquiera lo pensé Todo se lo debo a él No tiene precio lo que ya logré Todo se lo debo a él Y a lo de su mano yo lucharé ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! En su rostro tienen una sonrisa Pero en su alma un vacío mortal Viven una vida triste Como si solos en el mundo están Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él No tiene precio lo que ya logré Todo se lo debo a él Y a lo de su mano yo lucharé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video